¿Cuál es el secreto de las top models y celebridades para tener un cabello así? Magic Hair, el sistema patentado para restaurar y alisar el cabello con una sola aplicación. Y hoy lo podrás recibir gratis. Magic Hair es como Botox para el cabello. Rellena y restaura el cabello dañado para tener un cabello sexy, liso, brilloso y saludable. Gracias a Magic Hair, siempre tengo listo mi cabello para toda ocasión. Magic Hair transforma el cabello de opaco a fabuloso, de aburrido a sexy y de rebelde a elegante. Es como tener un cabello nuevo y glamoroso. Magic Hair, paso 1 y paso 2, lava, aplica, enjuaga y sella. Es así de simple. Magic Hair le da volumen y revitaliza el cabello desde la raíz, hebra por hebra, volviéndolo dócil y fácil de estilizar. Mientras descubre el brillo natural y el cuerpo de un cabello saludable. Aplica Magic Hair tú misma en tu casa. Magic Hair te dará resultados inmediatos con una sola aplicación. Magic Hair me cambió, me cambió mi cabello totalmente. Magic Hair restaura, da volumen y fortalece el cabello para que el peinado dure en clima húmedo o seco, en verano, invierno y en todo el año. La increíble combinación de vitaminas de Magic Hair nutren el cabello hebra por hebra. Las celebridades pagan cientos de dólares por su cabello, pero hoy podrás tener Magic Hair gratis. Llama ya y ordena el sistema rejuvenecedor de cabello Magic Hair paso 1 y paso 2 por un increíble precio y gratis te enviaremos el champú y acondicionador hidratante. Pero hay más. Llama ahora mismo y te duplicaremos la orden. Sí, dos por el precio de uno. Además, Magic Hair le ofrece satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. No dejes pasar esta oferta exclusiva de televisión. Magic Hair te dará resultados inmediatos con una sola aplicación. Es como tener un cabello nuevo y glamoroso. ¡Ordena Magic Hair ya!